Continuamos en CNN Noticias. El empresario y dirigente del Centro Democrático en Tuluá, Robinson González, y varios aspirantes al Consejo que lo respaldan como precandidato a la Alcaldía de Tuluá, anunciaron hoy su adhesión a la campaña del candidato John Jairo Gómez Aguirre. Manifestamos en la adhesión que el grupo Tuluá Lee, que está enmarcando la legalidad, el emprendimiento y la equidad, se sentó con el candidato. Hay temas de su programa de gobierno y temas de nuestra línea de pensamiento de Tuluá Lee que se unifican, que se unen. Hablamos de la zona franca, hablamos de la promoción de Tuluá en la capital del país, hablamos de los proyectos que tienen que salir de la iniciativa gubernamental acompañados de la iniciativa municipal. Eso nos permite soñar con los temas del paraíso, con los temas de la organización San Francisco. La intervención del gobierno nacional es muy importante en este municipio y el propósito de nosotros es apalancar todo ese conocimiento que tenemos desde el gobierno nacional, esos amigos que tenemos desde el gobierno nacional para que Tuluá sea de la gente para la gente. Vemos el Centro Democrático fraccionado prácticamente en dos opciones. Una de las salas importantes que preside usted, el senador Harold Suárez, pues estará mañana ya oficialmente anunciando también el respaldo al candidato. ¿No vulnera de alguna manera la lista del consejo o continúan en la misma línea? Mire, ayer tuve la oportunidad de ser entrevistado por su jeje en su programa de gente con voz y este es un llamado que se le hace a la lista del consejo. Ya las campañas políticas han tenido su fin en lo que tiene que contextualizar candidatos a la alcaldía. Hoy hay una propuesta de candidatos, hoy la gente tiene libertad en nuestro partido para elegir, ya están definidas las líneas, mañana el senador John Harold también lo estaremos acompañando, John Harold ya está al grupo Turbale acompañando masivamente esta manifestación de aprecio, pero sobre todo programática. El senador John Harold que ustedes conocen, que es un gran educador, que es una persona muy acuciosa en los temas de educación, un senador que pertenece a la Comisión de Seguridad Nacional, en la Comisión Segunda del Congreso de la República, que es su vicepresidente. Mire el tipo de personas que están acompañando esta campaña, John Harold. El Centro Democrático lo abraza, le tiende la mano de amistad, pero también le genera una gran responsabilidad y un gran compromiso de ciudad. Ahora, usted entiende que a este partido lo acompaña el Gobierno Nacional y el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en áreas de que usted llegue a la alcaldía también es un compromiso de ciudad con este gobierno. Gracias por ver el video.